Voy a referirme brevemente a un suceso feo, zornoso, ocurrido en la mañana de hoy y que continuó hasta en la tarde en la Universidad Simón Bolívar. En efecto, se trató de un acto de graduación, creo que de arquitectura, y una allá en la Universidad Simón Bolívar tiene derecho a pronunciar o el protocolo contempla que un graduando pronuncie unas palabras en nombre de su compañero. En este caso se designó por ser la mejor, ser sumaculable, a Gabriela Álvarez, se graduaba de arquitectura o se graduó de arquitectura. Ella, cuando le correspondió dar sus palabras, leyó un discurso y voy a leerle qué fue lo que le molestó a las autoridades impuestas o nombradas por el Consejo Nacional de Universidades en contra de la voluntad o el sentir o lo que esperaba la Universidad Simón Bolívar. Recordemos que el año pasado murió el rector Blanchard y fue nombrado por el Consejo Nacional de Universidades al rector, el vicerector académico y al vicerector administrativo, quedando el secretario Cristian Puy en el ejercicio de su función. Pues bien, la mañana de hoy estaba fijado el acto de graduación y cuando Gloria Álvarez, Gloria, Gabriela, perdón, Gabriela Álvarez le correspondió dar el discurso, Gabriela dijo lo siguiente La universidad está en mengua, nos enfrentamos a una realidad aplastante, una institución en decadencia, a una apuesta en duda del futuro de nuestra casa de estudios. Por si fuera poco, a lo anterior habría que añadir la falta de ética, liderazgo y misticismo por parte de las autoridades rectorales. Luego que ella pronuncia esas palabras, se levanta el rector designado por el Consejo Nacional de Universidades, el vicerector académico designado también y el vicerector administrativo y abandona el sitio donde se estaba dando la graduación. Se suspendió y por supuesto la joven arquitecta terminó de dar su discurso y fue aplaudida porque todo lo que ella dice o dijo yo soy autoridad de una universidad autónoma, de la Universidad de Caraú y es perfectamente entendible lo que dijo y por supuesto yo agomía sus palabras también agomía las palabras y en caso de que estas personas que abandonaron el lugar donde se estaba desarrollando la graduación no hubiesen estado de acuerdo con lo que ella pronunciaba miren nosotros los universitarios yo creo que uno de los elementos fundamentales que debe tener un universitario es la tolerancia, aceptar o al menos tolerar la idea contraria, el discurso contrario por muy chocante que sea y más si se está en funciones de autoridad por supuesto que nosotros estamos en el escrutinio popular, el escrutinio de los universitarios y por muy chocante que nos parezcan las críticas hacia nosotros tenemos que aceptarlas, aceptarlas al menos tolerarlas y punto, ya esa es su oportunidad del agravando de decir lo que siente por una universidad y expresar lo que todo el mundo ve porque no se digan esas cosas no van a dejar de suceder y así está la universidad venezolana no solamente la Simón Bolívar la universidad completa, la universidad pública venezolana esta es decadencia y yo soy autoridad o acaso mis colegas autoridades van a abandonar un sitio, una reunión si yo lo digo si eso está a la vista está a la vista bueno ¿qué dijo ella? dijo es una realidad aplastante es o no es una realidad aplastante dijo una institución en decadencia ustedes se acuerdan de esa universidad Simón Bolívar de sus jardines de la excelencia para ingresar allí de los talentosos que eran los bachilleres que ingresaban y los profesionales egresados de allí toda una majestuosidad extraordinaria eso provocaba ahorita está, bueno, está sin agua bueno, no sé cómo está ahorita pero sé que no era la universidad de antes a una puesta en duda del futuro de nuestra casa de estudios ¿qué acaso no está en duda? bueno, a lo mejor no deberíamos dudar hacia dónde van las universidades si continuamos con estos ataques arteros de el gobierno nacional y ataques de todo punto de vista no solamente de infraestructura o enigarles los recursos ya hemos visto lo que se ha presentado con el problema de las tablas y los sueldos y cómo castigan no solo los profesores o los empleados o los obreros averigüen cómo son cuál es una beca cuánto es el monto de una beca bueno y la falta de ética fíjense si es tan cierto lo que digo que poco como si esto fuera poco a lo anterior habría que añadir la falta de ética liderazgo y misticismo por parte de las autoridades rectorales pero tan es verdad y tan es cierto lo que dijo la joven Gabriela Álvarez que las autoridades abandonaron abandonaron el sitio un irrespeto no solamente para los graduandos un irrespeto para la familia de esos graduandos que bueno el anhelo de ver graduar y recibir que le impongan la medalla que le entreguen el título escuchar a a los graduandos pronunciar sus discursos en este caso a Gabriela que hay respeto de estos señores que están impuestos allí como autoridades rectorales mala hora para la universidad pues bien amigo de esto quería yo referir se suspendió entonces como a las once y media y los familiares y los graduandos tuvieron que esperar que se incorporara nuevamente después no sé de pasarle la rabia el momento la angustia la intolerancia vivida por el rector y los vicerectores impuestos y a las cuatro de la tarde continuó la entrega de los diplomas que los acreditaban como egresados en la misión respectiva que bochorno que bochorno para la universidad venezolana bueno amigos míos buenas noches y mala hora que está atravesando nuestras queridas casas de estudio que nos corresponde a nosotros analizarnos ver como recuperamos ese liderazgo que en alguna oportunidad tuvieron las casas de estudio sus estudiantes y como me gustaría a mí volver a ver a esos estudiantes corajudos irreverentes contra las autoridades que que expresen su sentido no que le digan amén a ninguna autoridad sino que tengan que tengan identidad que hablen por lo que son por lo que han visto por lo que han estudiado por lo que desean del futuro y digan las verdades no importa lo que pueda hacer una autoridad o un profesor un universitario debe apreciarse de un ciudadano ejemplar un ciudadano valiente a los universitarios no le está dado esa ser timoratos hay que ser precisamente irreverente hasta hacia el despotismo que en esta mañana de hoy ocurrió en la universidad simbolívera aquí dice profesor una información acerca del nuevo formato para los documentos de los graduados dice hablar hoy de este suceso que ocurrió en la universidad simbolíver que pero eso de alguna manera empaña toda la universidad venezolana apretado brazo para ustedes pues bien ya me despido de ustedes amigos míos los de instagram bien si quieren iniciar una pregunta por aquí profesor pide que información tiene cerca del nuevo formato para los documentos de la universidad evolucen esta información se la hemos dado varias veces cuando hemos hecho transmisiones desde el rectorado con mi equipo de la dirección central de asuntos estudiantiles eso está en la página de edicare ahí pueden buscar la información ya eso se adecuó a las exigencias de la OPSU y perfectamente por la página pueden hacer sus solicitudes aquí están profesor alguna información de carnetización de los nuevos estudiantes muy bien rey ya después de semana santa vamos después de semana santa ya está listo todo el formato vamos a hacer jornadas por facultades pero van a ser por en línea va a ser como la licencia que usted llena su formato y se imprime el carnet único para todos los un modelo para las distintas facultades es decir ya vamos a empezar sin primis y plastifica eso ya está listo con cero costo cero costo para los estudiantes para el personal eso no el carnet no tiene ningún valor eso lo sugerí yo al consejo universitario Sebastián profesor usted cree que la universidad vuelva a ser la misma después de la pandemia no la universidad no no hacerla de todas maneras no me gustaría que sea la misma antes de la pandemia sino yo quisiera que fuese una universidad distinta pero para transformar la universidad tenemos que transformarnos nosotros mismos e entender que nosotros somos los que podemos cambiar nuestra institución no esperar que los cambios nos vengan de afuera alguna otra pregunta si tiene fecha aproximada a las graduaciones no tenemos ninguna fecha aproximada de ninguna de las facultades eso eso amerita algunas reuniones que se deben realizar graduaciones no tenemos previstas por este por estos próximos días por las próximas semanas no hay no tenemos ningún calendario previsto para ninguna grabación para ninguna ¿qué otra pregunta? se había establecido un calendario pero se se prorrogó un lapso de presentación de tesis y tal y pues eso trastocó todo bueno amigos míos si tienen alguna otra pregunta saludos decano David veo que se unió a la conversación que quise conversar hoy David sobre lo que sucedió en la universidad Simón Bolívar y la falta de tolerancia que se vivió en los espacios de la universidad Simón Bolívar al momento de la graduación de arquitectura cuando estaba pronunciando el discurso Gabriela Álvarez su maculaudes por cierto saludos hermanos bueno amigos míos vamos a terminar esta conversación o este monólogo del día de hoy para esa mañana o pasado volvemos a tener una interacción con ustedes apretado abrazo y que estén bien